Y yo hasta La Habana, bailemos bachata con Barbie sin piñama Hey Barbie girl, aquí Mago, dedicándote a una bachatica Vámonos pa' la costa brava Tan bonita y andaba sola, dice que de un pobo no se enamora Porque es mi Barbie girl, en un Barbie world No es plastic, luce fantastic Yo me le acerqué, perreamos a la T Viva sin freno, me roba gente al suelo Ella, sexy Cuando camina todo alucina, no es mi vecina Yo le riego las flores, si te plantas no llores Le gusta el rosa, se pasea como una Barbie Con tacones altos y esa faldín Va a venirse hacia el timing Tócate, tócate, yo le cocino la carbonara Como una trufa y de la cara, no me creo que la encontraras Es mi Barbie girl, en un Barbie world No es plastic, luce fantastic Yo me le acerqué, perreamos a la T Viva sin freno, lo bajé hasta el suelo Ah, Christian Martin Y es que ella sabe que a ninguno le interesa Es una Barbie de los pies a la cabeza Se pone fina cuando se va pa' una fiesta Con ese juli que hace el boom, boom, boom Bailemos, bachata, contigo hasta La Habana Bailemos, bachata, con Barbie sin pijama Bailemos, bachata, contigo hasta La Habana Bailemos, bachata, con Barbie sin pijama Hey DJ Bernardo Tan hasta la casa mami Frankie DJ Yeah No seas tímida, enséñame a bailar bachata Que no me acuerdo En mi Barbie girl, en un Barbie world No es plastic, luce fantastic Yo me le acerqué, perreamos a la T Viva sin freno, lo bajé hasta el suelo Bailemos, bachata, contigo hasta La Habana Bailemos, bachata, con Barbie sin pijama Bailemos, bachata, contigo hasta La Habana Bailemos, bachata, con Barbie sin pijama En mi Barbie girl, en un Barbie world No es plastic, luce fantastic Yo me le acerqué, perreamos a la T Viva sin freno, lo bajé hasta el suelo